Desde toda la experiencia que tengo yo en mis 20 años en el ecosistema de emprendimiento e innovación y en los últimos años específicamente con este proyecto me he dado cuenta que el emprendimiento de una u otra manera debe tener fracasos en su camino y el emprendimiento es un proceso en donde mientras más rápido fracases y mientras más barato te cuesta el fracaso, más vas a aprender y te va a servir para generar un proyecto valioso y sólido. Y por eso la metodología que utilices, el método ágil de validación de emprendimiento e innovación que utilicen es realmente la ruta que se debe seguir para poder crecer en este tema del emprendimiento minimizando riesgo y tratando de maximizar las oportunidades de éxito. Y todo esto pues lo podemos vivir en estos 8 días, 9 días que es la inmersión o los buscan que nosotros hacemos de emprendimiento en las diferentes ciudades de Latinoamérica y que sirven para no solamente desarrollar estas habilidades blandas, sino para tener una experiencia real con el sector real y con empresarios exitosos. Y ya cuando terminan y llegan a sus países y empiezan a trabajar en sus proyectos, pues nosotros estamos trabajando en un proceso de mentorías y acompañamiento para ayudarles a conseguir a los emprendedores escenarios de mercado, para ayudarles a consolidar sus proyectos y para poderlos ayudar o llevar de la mano en este proceso que realmente se debe construir de manera colaborativa. Y hay infinidad de comunidades y hay infinidad de comunidades y hay infinidad de comunidades y redes en América Latina que no te cuestan nada, que simplemente están en el ecosistema para fortalecer y ayudar a los emprendedores y que muchas veces el estudiante universitario desconoce. Y creo que es una de las razones por las cuales nosotros nos vimos inspirados para crear este proceso tan bonito que se llama Big Bang Tour y en donde los estudiantes tienen la oportunidad de hacer un laboratorio de emprendimiento e innovación en una semana de alta exigencia. Y comparten con empresarios, comparten con empresarios, comparten con empresarios, conocen emprendedores, quienes han fracasado, quienes las han sacado al estadio, conviven uno o dos días con ellos, desarrollan habilidades de emprendimiento e innovación, crean o hacen una simulación de negocio para crear una startup en 72 horas y esto les permite enfrentarse a un mercado en un país que no conocen, a aprender muchas cosas y son experiencias supremamente valiosas que yo considero que le agregan mucho valor al estudiante en su formación porque lo ayudan a descubrir su propósito de vida, pero pues que adicionalmente le permite ayudar a encontrar una brújula para alinear su proyecto de vida personal con el emprendimiento y crecer de manera mucho más segura con su idea de empresa o con su idea de negocio. Nosotros llevamos cinco años, hemos hecho diferentes inmersiones en diferentes ciudades de Latinoamérica, en diferentes ecosistemas. Ahorita precisamente estamos organizando un Big Bang Tour virtual, entendiendo todo este escenario de pandemia y la dificultad para el viaje, pero queremos hacer un Big Bang Tour virtual en Latinoamérica en donde hayan estudiantes de diferentes países y se puedan unir, hacer su laboratorio de innovación y crear una empresa con enfoque en el mercado latinoamericano y que tengan mentores y empresarios a nivel latinoamérica que les puedan dar realimentación y ayudarlos a llevar de la mano para que desarrollen sus ideas de negocio. Muy próximo, claramente lo vamos a sacar al mercado y bueno, consideramos que es una oportunidad muy bonita porque el impacto social que ustedes pueden generar como emprendedores desde sus universidades, desarrollando su propósito de vida que siempre de una u otra manera va a impactar su región y su comunidad, eso no tiene precio, eso es realmente valioso. Estos son mis datos de contacto, no sé si de pronto tienen dudas o inquietudes, quieren saber algo relacionado con lo que nosotros hacemos. Yo había invitado a un par de chicos que tienen un caso de emprendimiento muy chévere de telemedicina, pero pues lamentablemente por temas de calamidad familiar no los van a poder acompañar en la sesión que sigue. Ellos crearon en un evento de estos una aplicación para diabetes y crearon un glucómetro no invasivo y bueno, hoy en día es un caso interesante. Hay otra, hay varias startups que ya han salido de estos, hay una que se llama, que tengo presente, que se enfoca en temas de experiencias de regalos virtuales para pues diferentes sectores. En fin, de aquí han salido muchas cosas interesantes que me podría quedar toda la tarde contándole la experiencia, pero bueno, espero que la información les haya de pronto servido para alguna iniciativa que ustedes quieran tener en su región, en su país. O bueno, si quieren saber algo más, no sé si hay tiempo para preguntas, quedo atento. Muchísimas gracias por su exposición, Samir. Sin duda, aportes muy valiosos para las personas que, a las que nos gusta este mundo tan fascinante del emprendimiento. Precisamente nos dejan una pregunta relacionada con eso. Nos dicen, ¿cómo descubrió usted que quería ser un emprendedor? Qué pena, tenías activo el micrófono. Pues eso surgió realmente desde el colegio, creo yo. Siempre desde niño estaba buscando pues oportunidades de negocio y me gustaba mucho el tema de los negocios. Yo he creado ocho empresas en mi vida. Yo he tenido bares, almacenes, yo tuve una fábrica de sábanas, de acolchados, ahorita tengo este proyecto. En fin, he tenido varios emprendimientos. Unos han cumplido su ciclo de vida, otros fracasaron estupendosamente, otros han sido muy exitosos, como este, por ejemplo. Y cuando llegué a la universidad y tuve la oportunidad de empezar a hacer, a recorrer Latinoamérica y a recorrer los diferentes países de Latinoamérica y conocer emprendedores de toda Latinoamérica, definitivamente eso me sirvió para inspirarme. Por eso vi Bantour, porque yo lo viví como estudiante y sé lo valioso que es que puedas salir de tu país, conocer negocios, conocer empresas. Inicialmente, obviamente, obvio, lo ideal es hacerlo y conocer tus regiones, tu país, pero después hay que romper fronteras, salir y empezar a conocer qué se está haciendo en otros países y qué podemos adaptar en nuestra región para generar no solamente impacto económico, sino social. Muchas gracias, Samir, por su respuesta. Ahora, Nicole Morales nos pregunta si tiene alguna inversión. Sí, los Bantour que hacemos nosotros tienen una inversión, pero realmente son, nosotros lo financiamos de dos maneras. Uno, hemos hecho Bantour directo que lo paga el estudiante y va y vive la experiencia y dependiendo del país al que vamos, pues obviamente el costo es diferente. Pero por lo general siempre lo que hacemos es buscar aliados estratégicos que sean empresas o que de una u otra manera son aliados de nosotros y financien el 50, el 40, el 60 por ciento de la participación del estudiante y facilite las cosas para los estudiantes. Entonces, cuando lo hacemos así, pues hacemos una convocatoria y entendiendo que es solamente máximo 30 estudiantes, nosotros hacemos unos filtros, hacemos unas convocatorias y incluso han habido tours que hemos sacado hasta con el 70 por ciento de financiación de diferentes entidades y empresas privadas. O la otra que muchas veces hemos hecho es que hay universidades o chicos de universidades que nos han dicho, vea, nosotros queremos ir, conocer el ecosistema de México, de Bogotá o de Santiago, pero pues no tenemos el dinero. Y nosotros le, pues le ayudamos a hacer la gestión de recursos con algunas entidades que los pueden apoyar o les ayudamos a organizar eventos en donde conseguimos empresarios y gente del ecosistema en América Latina que le regala conferencias, que le regala UDKAN, en fin, cosas que pueden realizar para captar dinero. Y más que un proyecto empresarial, esto es un proyecto social, porque de una u otra manera, cuando el estudiante empieza a vivir estas experiencias de generar este tipo de proyectos, pues se está emprendiendo. Ahí tiene que manejar marketing, tiene que manejar talento humano, tiene que manejar finanzas. Entonces, esto es para mí es mucho más valioso porque ellos en el recorrido que hacen para conseguir los recursos, pues van aprendiendo mucho de temas de emprendimiento, ¿no? Pero pues hay diferentes modalidades últimamente, pues por todos estos temas, realmente lo que hacemos es sacar la convocatoria y le colocamos un precio. El estudiante que pueda ir, lo puede hacer, pues lo hace. Hay algunas universidades que financian uno o dos estudiantes y bueno, eso es otra alternativa de financiación. Bueno, le voy a hacer ahorita una pregunta que no se me ha enseñado. Claro, pregunta. ¿Cuáles serían los principales valores que debería formar el estudiante universitario para alcanzar el éxito al momento de emprender? Bueno, es muy, 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 muy chévere. El primero, la confianza. Creo que la confianza va de la mano con la lealtad, ¿listo? Una cosa es la fidelidad y otra cosa es la lealtad. Y la lealtad es suprema, es importante generar confianza. Porque cuando nosotros no generamos empatía con las personas que hacen parte de un equipo, de un proyecto, cuando no generamos empatía, cuando vamos a vender nuestro proyecto de emprendimiento, cuando vamos a vender nuestro negocio, difícilmente vamos a tener éxito. Entonces, ese tema de la empatía y de la confianza, uno, es una habilidad, la empatía y dos, la confianza es un valor. Yo creo que son supremamente valiosos a la hora de aprender. Y un tercer tip, diría yo, es la capacidad de resiliencia que tienen que desarrollar. El fracasar está bien, el perder está bien y duele y todo lo que tú quieras. Pero realmente lo más valioso de un fracaso, de una pérdida, y se lo digo porque he pasado por muchas cosas, lo más valioso de todo esto definitivamente es las lecciones de aprendizaje que quedan y la experiencia que te deja para el próximo proyecto de emprendimiento. Entonces, esos tres puntos considero yo que son claves en el emprendimiento. Muchas gracias, Samir, por su respuesta. Ahora nos llega otra pregunta de Héctor Revelo Herrera, que nos dice, ¿cómo podemos aplicar para una de estas giras con mis estudiantes de la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información? Y ese sector es fantástico. El emprendimiento digital ha cobrado un auge grandísimo en Latinoamérica y yo ahí veo unas oportunidades grandísimas para emprender, sobre todo cuando es vertical, cuando lo puedes cruzar con algún sector que tenga una problemática evidente. Y si eso está alineado con alguno de los ODS, con alguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, mejor. Mira, en la pantalla está el contacto, mi correo electrónico y está mi número de WhatsApp. Si quieres, me escribes por ahí y con mucho gusto yo te cuento cómo podemos hacer, saber cuáles son, digamos, las expectativas que ustedes tienen y con base en eso buscar el destino más adecuado en donde los estudiantes puedan aprender mucho y donde se puedan hacer ejercicios valiosos de emprendimiento. Entonces, ahí en la pantalla tienes mi contacto, mi correo y mi número de WhatsApp. Y bueno, con mucho gusto lo que necesites, te ayudamos. Y todos, sin más gracias. Otra pregunta más. Claro. Gran cantidad de personas quieren resultados inmediatos y si no los obtienen, abandonan su idea de emprendimiento. ¿Cómo determinar el potencial de una idea de emprendimiento? Es sencillo, es muy sencillo y me costó mucho tiempo aprenderlo. Cuando hay un problema y cuando hay alguien dispuesto a pagar porque le soluciona ese problema, ahí hay negocio, ahí hay potencial de negocio. Y eso es lo que hacemos en los Big Bang Tools, desarrollar esas habilidades para descubrir el potencial de negocio o una idea. Siempre que hay una problemática o una necesidad, cuando hablamos de problemática, hablamos o de problema o de necesidad o de un deseo insatisfecho, que son tres cosas diferentes, pero que le apuntan a ser una problemática si no se resuelve. Cuando hay una problemática y siempre va a haber un cliente dispuesto a pagar porque le resuelvan. Y si está la problemática es porque lo que encuentra en el mercado hoy no lo satisface o no hay una solución real en el mercado. O definitivamente no se ha explorado la solución como se debe explorar. Entonces, realmente yo considero que para descubrir el potencial hay unas metodologías ágiles. Entonces, hoy en día, muchísimas, Design Dinking, Design Spring, Canva, la metodología de Osterwalder, la de Michael Christensen, hay infinidad de metodologías. Pero mientras más simple y más sencillo, mejor. Entonces, sencillamente en una semana tú puedes descubrir el potencial de una idea de negocio. Ahora, construir el proyecto de emprendimiento, eso es un proceso diferente. Entonces, la gente tiende a confundir la metodología de innovación ágil como el proceso para crear el proyecto. Y otra cosa es la metodología ágil para avaliar el potencial de negocio. Y de ahí sí empezar a construir un proyecto de negocios como tal que requiere de mentores, que requiere de temas financieros, de mercado y demás. Entonces, hay que saber combinar esto. Lo primero, inicialmente, es divertirse aplicando una metodología ágil para descubrir el potencial de una idea de negocio. Y cuando ya tienes claro que hay un mercado potencial necesitando una, esa solución que tú tienes, ahí sí empiezas a construir tu proyecto de emprendimiento e invertir lo que sea necesario. Y sobre todo, en países como el nuestro, como los nuestros en América Latina, funciona muy diferente a lo que nos venden de Europa y de Estados Unidos. Siempre nos venden en que fácilmente nos va a llegar un inversor o que nos va a comprar la startup o que nos va a invertir los millones de dólares para de la noche a la mañana sacarla del estadio. Y en Latinoamérica no funciona así. Nosotros somos diferentes. La gran mayoría de la población en Latinoamérica es de la base de la pirámide. Y de pronto en Estados Unidos, un chico, un estudiante puede tener dos años financiado por sus padres para que pruebe lo que quiera emprender. Mientras que en Latinoamérica, si tú a los tres meses no estás produciendo dinero para pagar tus gastos de universidad, para pagar tus cosas, pues difícilmente vas a poder, vas a poder seguir con el emprendimiento. Entonces, en Latinoamérica el emprendimiento tiene que nacer autosostenible. Tiene que darte desde el inicio los recursos necesarios no solamente para sobrevivir, sino para que tenga el punto de equilibrio del negocio y que pueda seguir adelante. Porque si no, en tres meses, en seis meses te aburres y los dejas a un lado. Y es por eso que muchos de los emprendimientos mueren en fase temprana en Latinoamérica. Y lo que nosotros buscamos es que no solamente conozcan las metodologías para aprender minimizando el riesgo y validar, sino que también se rodeen de un ecosistema que los apoye y en el que puedan conseguir lo que necesitan para desarrollar su proyecto de emprendimiento. Excelente respuesta, sobre todo muy adecuada para la realidad de la que usted mismo nos hablaba, en la que los resultados imperan. Ahora nos pregunta Margarita desde Facebook, ¿cómo incentivar el emprendimiento científico en nuestra universidad? Mira, yo he tenido la oportunidad de trabajar en el ecosistema de emprendimiento desde la academia y es algo que no es tan fácil articular. Y siempre tratamos de copiar, es muy parecido a la respuesta anterior, siempre tratamos de copiar cómo funciona el sistema en Estados Unidos o en Europa. Y creemos que es simplemente adaptarlo, o como decimos en Colombia, es simplemente tropicalizarlo aquí al contexto de Latinoamérica. Y no es así. Difícilmente, difícilmente alguien que esté en temas de ciencia y tecnología quiere emprender, porque su vocación y su propósito de vida es eso, es la ciencia, es la tecnología, es la innovación desde el punto de vista científico. Y su vocación lo impulsa a hacer investigación, a desarrollar cosas nuevas y demás, pero su vocación no está por el tema de mercado. Entonces, difícilmente quiera dar el salto o decir, ve, ¿yo por qué voy a dejar la ciencia y la tecnología para dedicarme a ser empresario? O al revés, a veces creemos en las universidades que para incentivar el emprendimiento tenemos que llevar a los chicos a los grupos de investigación, a los centros de investigación y tampoco es así. El que quiere emprender le gusta el mercado, le gustan otras cosas y difícilmente le gusta eso. Por eso es supremamente importante crear equipos. Las spin-offs en Estados Unidos funcionan muy bien. En Latinoamérica es complicado el tema. Hay, las hay, pero es complicado el tema. Entonces, yo considero, y es el modelo que yo he desarrollado en un par de universidades en Colombia, que debe haber un paraguas desde los centros de investigación, desde los grupos de investigación, que sistematice las experiencias de emprendimiento en las universidades. Debe haber una unidad de emprendimiento o un centro de emprendimiento, no sé cómo lo llamen ustedes en su universidad. Y, bueno, allí se deben realizar procesos de descubrimiento de negocios, procesos de desarrollo de negocios. Y hay cinco etapas clave. Una etapa es la mentalidad y la cultura, la sensibilización, donde permanentemente las universidades tienen que estar desarrollando eventos como este para que el emprendimiento se vuelva el tema de moda en la universidad, para que los chicos conozcan experiencias de empresarios exitosos, para que se combinen los que están en los grupos de investigación con los que emprenden, para que entre ellos desarrollen ideas. Está la segunda fase, que es la identificación, que cuando pasan ya de ver el emprendimiento y la innovación o la ciencia y la tecnología como una oportunidad de desarrollo profesional, se juntan para crear proyectos, identificar desde la universidad estas iniciativas. Y una vez las identificamos, viene un proceso de validación ágil para pasar al tercer paso, que es la estructuración. Cuando ya hay claridad que efectivamente, de esta mezcla, de estos equipos, hay ideas con potencial de negocio, que tienen un componente de ciencia y tecnología, pero que paralelo a eso también tienen un potencial de mercado, en ese momento hay que empezar a estructurar el proyecto y mirar cuáles son las posibles fuentes o alternativas de financiación. Una vez se tiene el proyecto listo, pues se puede pasar a cualquier fuente de financiación, a cualquier entidad de financiación o fondo de ángeles inversionistas, y eso va acompañado de la etapa de formalización del proyecto. Y finalmente una parte, un periodo de consolidación, que es recibir inversión extranjera o recibir inversión directa de fondos, de capitales, si realmente el proyecto tiene potencial. Cuando hablamos de proyectos de ciencia y tecnología, muy seguramente van a requerir una inversión interesante. Entonces yo por eso considero que estos cinco pasos deben ser elementales en cualquier universidad para crear un ecosistema que pueda mezclar mezclar la ciencia y la tecnología para mezclarla con el emprendimiento y generar innovación basada en el conocimiento. Por supuesto que sí. Muchas gracias por su respuesta. Y ahora me voy a tomar la licencia de hacerle yo una pregunta a usted. Debido a que, bueno, precisamente venimos de la materia de gestión de la innovación y del emprendimiento y muchos ahí queremos emprender. Nos dicen que el momento oportuno para emprender es tal, el momento oportuno para emprender es cual. ¿Usted cuál considera que es este momento, el mejor momento para emprender? Es un concepto muy personal. Todo el mundo, he escuchado a mucha gente en los ecosistemas de emprendimiento hablar que las crisis son el mejor escenario para emprender. Yo realmente no lo considero así. Yo considero que el mejor escenario para emprender es cuando tienes los recursos y cuando tienes todas las comodidades para poder desarrollar tu proyecto. Pero realmente si hay algo que tienen las crisis es que traen caos y traen problemas y cuando hay problemas seguramente van a haber oportunidades. Dentro de la metodología que nosotros utilizamos, lo primero que hacemos es una inmersión profunda en la problemática y cuando entendemos bien cuál es el problema, cuáles son las causas y a quién afecta, en ese momento es que nosotros empezamos un proceso de ideación para poder crear alternativas de solución. Y cuando ya tenemos esa alternativa, la llevamos al sector real y la validamos efectivamente para respondernos o responderle al mercado efectivamente si soluciona o no soluciona el problema y si el mercado está dispuesto o no está dispuesto a pagar por eso. Entonces, el momento adecuado es cuando usted tenga las ganas y cuando tenga la posibilidad. Yo conozco emprendedores que han arrancado desde muy jóvenes, yo arranqué a los 15 años, conozco emprendedores que ahorita le estamos dando mentoría de 45, 46 años que a raíz del COVID han perdido sus trabajos y no saben qué hacer y bueno, han decidido emprender por necesidad. Entonces, hay tres tipos de emprendimiento por necesidad que es cuando no tienes más nada que hacer y le toca emprender por oportunidad que es cuando descubres una problemática y utilizas todos tus conocimientos para agregar valor y lo haces tranquilo, sin problemas y con estabilidad. Y está el tercero que es por convicción y pues son muy pocas las personas o son muy pocas las personas que desde niños estamos metidos en este momento. Listo, muchísimas gracias. Le voy a hacer otra pregunta. Vale. ¿Cómo podríamos pasar de un sistema en donde generalmente uno tiene que expulsarse individualmente para llegar al éxito a pasar a un sistema en donde el equipo sea una parte fundamental? Porque me he dado cuenta que la mayoría de emprendimientos funcionan porque son equipo. Claro, por supuesto. Sinergia es la palabra clave. Sinergia es cuando 2 más 2 es 5 y eso es... Para comprender es muy sencillo. Mira, ese era un mito es uno de los mitos que nosotros rompemos en todos los viajes y en todas las inmersiones de emprendimiento e innovación que hacemos. Todos los grandes casos de éxito de startups y les nombro varios. Rappi en América Latina, Platzi, bueno, todo lo que tú quieras, despegando.com, todas esas tienen un factor de éxito en común y es que tienen un equipo multidisciplinar. Cuando hablamos específicamente de emprendimiento TICS, es un diseñador, un desarrollador y alguien que sepa de negocios. Y si es posible, un experto temático que conozca el sector, si es turismo, si es agro, si es un tema deportivo, alguien que conozca el sector. Cuando tú logras crear un equipo multidisciplinar, tienes una visión diferente de cada uno de los actores que están dentro del proyecto y eso le agrega muchísimo valor. Además que minimiza el riesgo porque uno cuando está solo en el proyecto puede llegar un momento en que se cansa y deja votado el emprendimiento. Cuando tú estás en un equipo, el equipo todos los días te baja el ato y tú quieras o no, todos los días tienes que avanzar, todos los días tienes que avanzar. A nosotros nos cuesta mucho en América Latina trabajar en equipo. A nosotros nos cuesta mucho romper el paradigma del que hablábamos anteriormente de la confianza. Entonces, todo aquí en muchos países nuestros nos enorgullecemos del tema de la picardía, de que somos vivos y yo creo que realmente lo valioso no es ni la picardía ni ser vivos, sino realmente lo valioso es ser leal y generar confianza. Cuando generamos confianza podemos crear equipos de trabajo en donde cada uno de los integrantes del equipo se la juega por sacar adelante el proyecto. Entonces, eso es fundamental. Crear equipos multidisciplinares y que van a haber problemas, sí, que van a haber inconvenientes, que muchas veces van a tener puntos en discordia, sobre todo a la hora de temas financieros. si yo te puedo contar de TAPSI, no sé si conocen TAPSI en Ecuador o RAPI, que soy amigo de los fundadores de RAPI y de TAPSI. TAPSI fue como el primer Uber en Latinoamérica, pero enfocado a los taxis aquí en Bogotá. y yo he visto, los he visto a ellos sentarse a los tres fundadores y los he visto pelear y con groserías y putearse y sacarse la madre y todo lo que quieras peleando por su idea de negocio. Pero cuando termina la sesión o la junta directiva salen y van y se toman una cerveza y van y comen y son los mejores amigos porque el recorrer todo el proceso de emprendimiento, el arrancar simplemente con un problema, generar una solución, crear un producto mínimo viable, testearlo en el mercado, conseguir clientes, buscar financiación, conseguir el éxito, todo eso en el camino va creando lazos de amistad y difícilmente eso se puede romper con un negocio cuando hay un equipo de trabajo. Entonces, por eso es supremamente relevante buscar equipos multidisciplinares. Agradecemos mucho la participación de Samir Mendoza, MBA, director ejecutivo de Big Bang Tour. Le deseamos lo mejor. Hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto.